La NASA dio por perdido al robot Opportunity, que investigó la superficie de Marte durante 15 años y que, entre sus hallazgos más destacados, descubrió los primeros indicios de agua en el planeta. Según los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense, el aparato no sobrevivió a una enorme tormenta de polvo el pasado verano, cuando se perdió por completo la comunicación con él. Por lo tanto, estoy de pie aquí, con un profundo sentido de agradecimiento y gratitud por declarar que la misión de Opportunity está completa, dijo Thomas Zurbuchen, un administrador asociado de ciencia de la NASA. Durante una conferencia pública, finaliza así una misión cuya larga duración resultó completamente inesperada, pues el robot fue diseñado inicialmente para resistir en la superficie de Marte durante tres meses como recordó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, el objetivo era poder movernos a lo largo de varios kilómetros por la superficie de Marte y sobrevivir 90 días. Y en lugar de eso... Aquí estamos después de más de 14 años, subrayó Bridenstine, quien lleva en el cargo desde abril de 2018, Tras ser nombrado por el presidente de EU, Donald Trump, han sido dos décadas de trabajo impresionante, valoró Bridenstine, quien también ironizó con que tras tomar posesión del puesto hace tan solo un año, es el responsable de tal anuncio, pero que... Como político ya encontrará la forma de culpar a alguien, el Opportunity brindó a los científicos una vista cercana de Marte, que nunca antes se había observado, rocas dispuestas en capas que resistieron la erosión del agua que supuestamente fluyó en... Marte hace varios miles de millones de años, un requisito previo para las condiciones que permitan la posibilidad de vida. Debido a que este aparato y su gemelo Spirit, que se apagó en 2010 continuaron mucho más tiempo de lo... esperado, la NASA ha tenido una presencia robótica continua en Marte durante más de 15 años. Pero ayer por la... noche, el centro de control de la agencia emitió la última llamada al Opportunity y no recibió ninguna respuesta, lo... que se consideró como la señal definitiva para dar por concluida la extensa e imprevista misión espacial. ¡Suscríbete!